Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, bienvenido a un nuevo video para el canal parcero Nos encontramos acá, hoy es sábado, está siendo un día muy bueno, está siendo mucho sol Fíjense, la motocicleta que tenemos aquí, Yamaha Krypton 2, este es el modelo 2 Antes había una que el diseñito era como más suave, más, como más feíto Después Yamaha sacó esta motocicleta como en el 2011, no me acuerdo bien, 2011, 2010, 2012 por ahí Por lo menos esta es el modelo 2012, entonces sé que son como el modelo 2010 Son muy bonitas Bueno y antes de que empiecen a comentar, hay los que siempre dicen que es moto de mujer Que son motos muy feas, que casi no andan, que no les gusta Déjenme decirle que la verdad son motos muy buenas, esta Yamaha es muy buena El modelo 2 me gusta muchísimo, aunque ya salió la FI, que es muy bonita Pues es inyección electrónica, cambiaron un poquito el diseño Pero esta motocicleta me sigue gustando bastante La FI ¡Suscríbete! 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 Bueno, parceros, Yamaha Krypton 4 velocidades Model 2012 Mucha gente Mucha gente dice que es moto Que es moto de mujer, ¿no? Y pues la verdad Las motos son muy buenas Son muy manejables Son muy suavecitas Tienen fuerza La verdad, a mí esta moto me gusta mucho No vibra No vibra para nada, la verdad Esa moto frena muy bien Y tiene fuerza Que es una de las cosas que más me gusta Y que son bonitas No vibra Y no es que se vea Y no es que se vea Y... Y... Para mostrarles la moto en la que casi me mató ayer para los que dieron el en vivo la traje acá al taller del pana Jambao que es el que me arregla la Apache hace mucho tiempo esta es la carrera 39 al lado de allá está la Simón donde queda Mercante voltean por la 39 carrera 39, número 3113 aquí está Jambao Motos el pana se independizó entonces aprovecho este video para mostrarles el taller de él, que es un pana que me cae muy bien me parece muy chévere acá estamos con el pana Jambao lo traje porque porque como vieron ayer no tenía la platinita esta entonces ya el piñón debe traer esa platinita y yo le coloqué esos pasadores ahí mientras como parles varen entonces vamos a ver si esta le queda buena yo le metí dos yo le metí dos cosas para que quedara apretado pero eso es buena la idea, claro lo que pasa parcero es que está escrito en la verdad tiene muy buena salida tiene muy buena fuerza y entonces necesita estar eso bien asegurado el dueño me dice ya me explicó que donde le pintaron la moto y le hicieron el trabajar en el motor no fue donde le cambiaron el que arrastre son de los talleres que pues usted necesita cambiar el que arrastre y van y dice le cobran que 15 mil vale una cambia que arrastre como 15 lucas y entonces de pronto se lo dejaron suelto entonces yo no sé cuál sea el taller para mencionarlo ahí parcero pero entonces para la gente que quiera venir un taller bueno el pana Jambao vienen de mi parte no sé para que el pana los trate bien melito ya le dije que colocar ahí como un dispensador de agua y tal es para la gente no? le falta el dispensadorcito de agua fría ahí hay musiquita hay asienticos parceros carrera 39 número 1331 ya han bajado a moto ya el pana lo han visto el pana que me traba a la apache me asusté mucho parceros porque es una moto prestada por ahí vi un comentario de un pana que dice que para que yo ando en motos en motos prestadas y la verdad hoy que me fui a dormir ayer que me fui a dormir me quedé pensando eso motos prestadas y donde yo me llegué a caer en una moto prestada o sea para ir las parceres se acaban los videos se acaba todo porque este canal parcero no lo patrocina nadie o sea no tiene ningún patrocinio es un canal natural donde pues yo trato de mostrarle videitos buenos pero entonces no yo no o sea nadie nadie lo ha apoyado uno así con dinero o sea marca nadie lo busca a uno pues nada entonces donde uno llega a caer y me toque pagar una moto prestada pues bailas parcer con el canal me toca como mucha gente me dice que coloque una cuenta una cuenta de banco que para que los que me quieran apoyarme conciende pero a mi no me gustan ese tipo de cosas pero pues nada parcero ahí vamos muchas gracias por el apoyo a los que he preocupado ayer que me escribieron por el whatsapp que me ha pasado si toda seguía varado muchas bendiciones y muchos éxitos ahí ya terminamos vengan les muestro que tocó hacer el piñón me tocó cambiar lo recuerden que era un piñón plateado si de casarela yo no sé si le vendieron al pan el piñón que no era pero lo que pasa es que yo creo que esa chavética o el ojo si quedaba en la misma en la misma dimensión que el eje parcero entonces obvio se sale ya tiene que quedar como corrido para que cuando se trate de salir de el piñón pues bloquee 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 entonces ya quedo bien ya el pan le toca ir a reclamar allá al taller entonces ahí para que la recomendación para que cuando cambien la llanta de manera de tensionar la cadena un poquito rehicen los tornillos parcero toda la tornillería porque eso lo puede hacer caer a uno parcero el pan que me ayudó entonces espero que suscriban que le den like es como a llover tengo que ir a recuérpor a unas cosas parcero espero que les guste el video las mejores energías la espana